hola amigos como están bienvenidos el día de hoy vamos a hacer algo distinto vamos a replicar esta escena icónica de incredible hulk el número 181 donde es la primera vez que aparece en portada wolverine vamos a ver qué tal qué tal queda este experimento vamos a los marvel legends vamos a mostrar a estos personajes están aquí tenemos a wolverine tenemos a wendigo que está espectacular y nada más y nada menos que nuestro gran y querido gigante verde hoy y pues vamos a empezar a tratar de replicar la pose de holt tal cual la tenemos aquí está el puño hacia abajo piernas arriba entonces vamos a hacer eso vamos a ponerle el puño cabeza levantada mano hacia atrás vamos bien vamos a llevar un poquito este puño y vemos que las piernas van en sentido así entonces va algo el abdomen un poco para atrás para poderlos acomodar entonces ya tenemos a holt más o menos preparado ahora vamos con wolverine que viene en otra pose muy muy dinámica con la rodilla arriba el brazo derecho hacia atrás para darle la altura vamos a ver tiene que quedar como por por acá en paso menos ahora vamos a ayudarnos de una base y vamos a ver qué tal nos quedamos a darle la altura tan a ahí vamos ahí vamos y para parecer si lo estamos logrando juego amigos la cabeza para acá así es esto prueba y error prueba y error y ahora le vamos a agregar al fondo a huendigo lo tenemos acomodado en la parte posterior de la imagen nos quedaría más abajo pero vamos a ponerlo más atrás ahí está ya entonces qué les parece juego amigos nos quedó no nos quedó pónganos en sus comentarios ahí está la portada veanla nada más pues aquí está la portada original de increíble hot número 181 y vean cómo nos quedó a nosotros lo logramos no lo logramos pónganos en sus comentarios qué les pareció esta nueva manera de mostrarles las figuras espero les haya gustado están en juegos juguetes y coleccionables soy hugo síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima bye síganos